Peor, tú estás en la peor Otro de las ligas mayores Ahí van llegando los protagonistas Hay que esto van a estar en YouTube Ahí está la familia Bulos Están las entrenadoras ¿Quién vieron Mónica? ¿Quién vieron Mónica? ¿Quién vieron Mónica? Nando ¿Y acá no podían dar? ¿Y tu hermano? ¿Dónde está? ¿Qué pasó, Andréita? ¿No viene con un Alejandro? ¿Te vamos a la carne? No, no lo pones al sol Para YouTube, Alejandro, saluda Saluda a la cámara, hijo A su madre Con grito Primero que me toque el muslo De izquierdo lo mato Te espero el miércoles ¿Cómo que me esperas el miércoles? A ver, a ver, ahí está entrando El mejor jugador de la cancha Vamos a darle Vamos a darle Eso Va a salir en YouTube Ahí, corriendo Va a vender cuerpo Vamos a estar en YouTube Vamos a darle eso En YouTube Toma esa huevada Va a salir Creo que sí es al fin Toma esa huevada ¿Vas a salir en YouTube? ¿En YouTube? El picón del partido Charly Brown ¡Vamos a salir en YouTube! ¡Vamos a salir en YouTube! ¡Vamos a salir en YouTube! Saludos, chevronito Oye, malcriado Rodrigo hace la diferencia enorme A las 3 va a ser 1, 2, dos y medio La ganilla Olvídate Vamos a la ganadita Es un poquito más de... Estabas aflojando, Moni Sí, claro, que no es corto